Háblame Volaré, que en este cuento no hay por qué caer Que poco a poco y en silencio me dirás que sólo tú serás Serás el aire que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi sed Y mañana volveremos a entender el deseo de despertar una vez más Y si te cansas de volar te llevaré Arriba, abajo déjate Ningún secreto de tus manos guardaré Seremos sólo tú y yo Y hazme creer que si me suelto volaré Que en este cuento no hay por qué caer Que poco a poco y en silencio me dirás Que sólo tú serás Serás el aire que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi sed Y mañana volveremos a intentar El deseo no nos dé Despertar una vez más Un, dos, dos, dos Aire serás, que poco a 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 poco atender Solo tú serás Serás el aire que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi sed Y mañana volveremos a intentar Mi deseo no nos deja respirar una vez más Serás el aire Serás la lluvia que calmará mi sed Y mañana Serás la lluvia que calmará mi sed Serás el aire que calmará mi sed Serás la lluvia que calmará mi sed